Es escandaloso que compañías que lo único que buscan es rentabilidad estén poniendo en peligro la salud pública. El impacto sería terrible para las personas que tenemos VIH. Los gobiernos deben estar juntos y enfrentar este peligro para acceder a medicinas y salud pública. MAKE MEDICINE AFFORDABLE es una campaña de civiles y comunidades activistas que busca mejorar el acceso a tratamiento en los países de los medios. Porque estos países son el objetivo de las empresas de las farmacéuticas que utilizan varias estrategias para mantener la prensa de medicinas altas. Y las personas que necesitan estas medicinas no pueden acceder. Es muy importante que nos ayuden a garantir mejor acceso a medicinas, para que no nos permitan frivolos y múltiple patentes de la misma medicina. Y la forma que podemos hacer eso es por ver que cada patente aplicación que viene en cuenta, debería ser garantido. El precio de medicinas es tan alto hoy debido a la greediness de las empresas y porque patentes de los monópolis hace que es posible que establezcan as altas prensas que nadie quiere. ¿Cuál es el objetivo de las empresas de medicinas de medicinas? I used to be head of the Department of Medicine in the World Health Organization. Y en 2007, we drafted guidelines for patent examiners and the present guidelines for Argentina were very much based on the recommendation by WHO. Cuando Argentina adoptó las guías de patentabilidad, la verdad que me sentí muy feliz porque sentía que teníamos una herramienta extraordinaria para defender nuestra soberanía, para que realmente los precios de los medicamentos sean accesibles. de alguna manera era ponerle un freno a las compañías farmacéuticas multinacionales en los abusos que hacían del sistema de patentes. After four years implementation of the guidelines, we see the incredible difference between the all countries in Latin America, for example, Mexico is granting 2,500 patents per year, Argentina is granting 30, 40 patents per year, so they make a big, big difference. In South Africa, we've been working on a campaign since 2011 to fix the patent laws in the country, and the models that we are asking our government to put in place is based on the Argentinian model, a model that only allows the newest innovations to be granted a patent. Like coalición de activistas en acceso a tratamientos, nos parece muy importante que los colegas en otros países también puedan estar disfrutando, digamos, de una política como esta. No tienen la misma calidad que tienen los criterios estrictos de patentabilidad. A poquísimo tiempo que salieron las guías, las compañías farmacéuticas hicieron un recurso administrativo Y en este momento el Estado argentino está siendo atacado por las compañías farmacéuticas multinacionales. Llevan adelante este juicio que lo que pide es que se anulen. Lo que los gobiernos soberanos están haciendo, proteger el derecho a la vida y la salud. Y cuando los países hacen eso, hay compañías que usan los músculos legales, los músculos de dinero, los músculos de poder contra los gobiernos, contra los pacientes, para intentar desmantelar estas acciones que los gobiernos están tomando. Si se lograra la nulidad de las guías de patentabilidad, el impacto sería terrible para las personas que tenemos VIH. En este momento, Argentina gasta el 90% de su presupuesto para la lucha contra el SIDA en tratamientos. Y con eso logra darle tratamiento al 50% de las personas que tenemos VIH en la Argentina. O sea que ni siquiera estamos pudiendo darle tratamiento a todos, aún existiendo las guías. ¿Cuántas formas diferentes pueden ser enviados a los mensajes? Llamo a las autoridades responsables, a los distintos ministerios involucrados del gobierno nacional en Argentina a reflexionar sobre la importancia del mantenimiento de esta política, que no solamente nos sirve para garantizar la salud en Argentina, sino que además es modelo en el mundo. A las compañías farmacéuticas lo que les diría es que realmente es inaceptable lo que están haciendo. Es escandaloso que compañías que lo único que buscan es rentabilidad estén poniendo en peligro la salud pública. Con nuestros partenarios en Argentina decidimos reunir el caso como una tercera parte. Si ganamos este caso en Argentina, esto significa que la salud pública está protegida en el país y también otros países pueden tomar a Argentina como ejemplo. KM, abandonen el caso en Argentina. Necesitamos medicinas asequibles. Big Pharma, drop the case. Make medicines affordable in Argentina. Tiene un Verfügung cao, drop , repost , agú, en nombre de lords para cambiar todo el mundo que está hecho. Sí, 169 euros. Incluso cuatro tipos de arthropecador ... Esa es una manera deappación ,ởbe aquí el icono.